Y como no, pues desde la Falla del Chivo de Carlos Chiva, Lucía, pues los mensajes que hemos recibido han sido de golpe todos y como no, pues han querido estar también presentes hoy aquí. Como presidenta de la Falla, lo primero quiero darte la enhorabuena, decir que ya eres historia viva de la Falla del Chivo de Carlos Chiva y además piensa que en cada acto que estés siempre habrá un trocito de tu falla contigo. Enhorabuena. Lucy, me alegro mucho por ti. Te lo mereces. Disfruta de este año tan maravilloso. Te quiero. Hola, Tique. Gracias por regalarme la oportunidad de ser tu fallera mayor. Te deseo todo lo mejor para este 2025. Te quiero, mi Lucy. Lucía, no sabes la rabia que me da estar tan lejos de ti este año, pero espero que igualmente me sentáis muy cerca. Un beso muy fuerte. Enhorabuena. Lucy, qué orgullosos estamos de ti. Estoy segura de que vas a robarles un trocito de corazón a cada persona de Valencia. Hola, Lucy. Estamos muy contentos y orgullosos de ti. Te conocemos mucho y sabemos de tu pasión por las fallas y estamos convencidísimos de que vas a ser una grandísima fallera mayor infantil de Valencia. Vamos a apoyarte y acompañarte en todo este año, tal y como lo hemos hecho desde el primer día que fuiste fallera mayor infantil de nuestra comisión. Enhorabuena. Te queremos mucho. Lucy, toda tu comisión estamos muy orgullosos de ti. Estamos seguros que vas a dejar huella como fallera mayor infantil de Valencia. Un besito. Hola, Lucía. Todavía no me acuerdo del regalo que pediste el día de tu comisión. Ser fallera mayor infantil de la falla, pues ya se nos ha sido mucho más. Enhorabuena. Lucy, disfruta mucho de este año que te lo mereces. Nosotros vamos a estar apoyándote desde muy cerquita. Enamora a Valencia como nos has enamorado a nosotros. ¡Te queremos! Enhorabuena, Lucía. Estamos súper orgullosos de ti. Estamos seguros de que vas a ser una falla no infantil de Valencia. ¡Te queremos mucho! Moltísimas felicitats, Lucía, de par de la delegación infantil de la deua falla. Ha sido un placer y un honor que haudir a tu de este año. ¡Moltísimas felicitats! Estoy muy orgulloso de ti. Enhorabuena, Lucía. Enhorabuena, Lucía. Disfruta mucho de este año. ¡Te queremos! ¡Hola, Lucía! Después de todo este año vivido con la comisión, espero que te lo pases genial junto a tu corte. ¡Hola, pequeña! Espero que le demuestres a toda Valencia lo que nos ha demostrado a nosotros durante todo este largo año. ¡Te queremos mucho! ¡Hola, Lucía! Enhorabuena por ser falla la mayor infantil. Te queremos todos mucho y te apoyamos todos. ¡Un beso! ¡Hola, Lucía! Espero que te lo pases súper bien en todo el año de falla la mayor infantil de Valencia y a que estés una vez en la vida. Así que enhorabuena. ¡Hola, Lucía! Estamos súper orgullosas de que nuestra niña haya llegado lo más alto. Tampoco lo dudábamos, ¿eh? ¡No te creas! Estas fallas nos vamos a echar muchísimo de menos, pero te vamos a seguir en todos los actos, ya que somos tus fans número uno. ¡Te queremos mucho! No cambies y no dejes de ser tú misma. Gracias por todos los momentos que nos has dado. ¡Un beso! Hola, Lucía. Pásatelo súper bien y disfruta mucho de este año. Que desde el Cheduque te vamos a seguir de muy de cerca. Cuando vuelvas a la falla te vamos a recibir con los brazos muy abiertos. ¡Te queremos! Lucía, enhorabuena que lo disfrutes. Y nosotros contigo. Enhorabuena. Lucía, te queremos. Estamos súper orgullosos de ti y esperamos que disfrutes un montón. Te voy a preguntar que, porque ya imagino que habrán amigos, presidenta de falla, pues tus primos, de todo ahí, ¿no? En el vídeo. Sí, hay hermanos. Esos últimos que acaban de ser son mis hermanos, mis primos, mis amigos, mi fallera mayor, mi presidenta, mucha gente. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Nada, me he pasado por aquí para saludarte y mandarte un beso muy fuerte. Y nada, decirte que estamos muy orgullosos de ti, el jurado y yo, que sabemos que lo vas a hacer genial y que junto a tus 12 compañeras ya amigas de año vais a representar Valencia, vamos, increíble. Y que vais a llevar las fallas a lo más alto. Nada, como consejo quería decirte, que creo que ya te lo he dicho en otras ocasiones, que los ojos muy muy bien abiertos para no perderte nada de lo que pase este año. Que son momentos y actos indescriptibles y que los vas a disfrutar y vas a llevar siempre en tu corazoncito. Quiero expresarte todo mi cariño, que disfrutes, que seas tú misma y sobre todo que forméis una gran piña con 12 preciosas y estupendas amigas que tienes. Lucía, disfrútalo, pásalo muy bien y un beso muy grande de parte de todo el jurado. Bueno, el jurado que os quiere un montón y que se nota. Nosotros también a ellos les queremos un montón y desde aquí les agradecemos la oportunidad que nos han dado y que lo vamos a hacer genial. Sí.